Se nos da la matriz A, que es una matriz de tres por tres, y se nos pide que busque los valores propios de A, lo que significa que desea encontrar los valores de lambda que satisfagan la ecuación. El determinante de A menos lambda I es igual a cero, o la ecuación equivalente, el determinante de lambda I menos A es igual a cero. Entonces, para una revisión rápida, si A es una matriz n por n, suponga que el vector X es un vector distinto de cero en Rn, y lambda es un número o escalar tal que Ax es igual a lambda X. Esto significa que si Ax es un múltiplo escalar del vector X, donde el vector X se llama el vector propio de A, y lambda se llama el valor propio de A. Avancemos y configuremos esto usando esta ecuación aquí. Entonces tendremos el determinante del vector A que se da menos lambda veces I lambda multiplicado por la matriz de identidad de tres por tres nos daría esta matriz aquí. Y este determinante debe ser igual a cero. Continuemos y encontremos la diferencia de estas dos matrices, y escribamos el determinante usando barras verticales. Entonces la primera fila sería dos menos lambda negativo cinco menos cero, que es negativo cinco, cinco menos cero es cinco. Segunda fila tenemos cero. Tres menos lambda Y uno negativo menos cero, que es uno negativo. Tercera fila tenemos cero menos cero, negativo uno menos cero y tres menos lambda. Ahora usemos la expansión por menores, o el método cofactor, para evaluar este determinante tres por tres. Entonces, si usamos la primera fila, comenzamos con el primer elemento en la fila uno, que es dos menos lambda. Ahora vamos a multiplicar esto por el determinante dos por dos, formado eliminando la fila y la columna de dos menos lambda. Entonces eliminamos la fila uno, la columna uno. Entonces la primera fila es tres menos lambda y negativa. La segunda fila es negativa uno y tres menos lambda. Y luego, tendremos, menos. El siguiente elemento en la fila dos es negativo cinco. Para formar el siguiente determinante de dos en dos, llamado menor, eliminamos la fila y la columna de cinco negativos, de modo que eliminamos la fila uno, la columna dos. Entonces los elementos en los dos por dos determinantes, son cero, uno negativo, cero, tres menos lambda. Y tenemos más. El último elemento en la fila uno es positivo cinco, multiplicado por el determinante dos por dos formado al eliminar la fila y la columna de cinco. Entonces eliminas la fila uno, la columna tres, entonces tenemos cero, tres menos lambda. Cero, uno negativo, y esto debe ser igual a cero. Continuemos en la próxima diapositiva. Ahora el valor de cada dos por dos determinante es igual a este producto menos este producto. Así que aquí tenemos la cantidad dos menos lambda, veces, aquí tenemos la cantidad tres menos lambda por la cantidad tres menos lambda, menos negativo una vez negativo uno. Y esto se convierte en más cinco veces, aquí tenemos cero menos cero, y tenemos más cinco veces cero menos cero, es igual a cero. Entonces, aquí tenemos la cantidad dos menos tiempos lambda, sigamos adelante y encontremos este producto aquí. Tenemos nueve, menos tres lambda, menos tres lambda es menos seis lambda, más lambda al cuadrado. Esto termina siendo menos, se simplifica a menos uno. Por supuesto, esto es cero y este cero. Entonces este producto aquí es igual a cero. Avancemos y combinemos los términos similares aquí. Tenemos dos menos lambda, multiplicado por la cantidad tendrás lambda al cuadrado menos seis lambda, más ocho. Es igual a cero. Parece que esto tendrá en cuenta de nuevo. Tenemos la cantidad dos menos lambda, y tendremos dos factores binomiales más. Los factores de lambda al cuadrado son lambda y lambda. Los factores de ocho positivos que se suman a seis negativos son dos negativos y cuatro negativos. Entonces este producto es igual a cero. Y lambda es igual a dos, o lambda es igual a dos. O lambda es igual a cuatro. En nuestro sistema de tareas, se nos pide que respondamos lambda sub one, lambda sub two y lambda sub y. Y se nos pide que ingresemos los valores más grandes de lambda primero, así que ingresaremos cuatro, dos y dos. Espero que hayas encontrado esto útil.